Bien, estamos aquí en este espacio destinado a hablar de memoria celular. En el programa anterior dijimos que reprogramación de la memoria celular es una terapéutica maravillosa que nos permite sanar conflictos, situaciones traumáticas que se fijan generalmente en la primera infancia. Eso no significa que en nuestra vida adulta no fijemos situaciones traumáticas. Generalmente y lamentablemente nos toca atravesar situaciones dolorosas cuya información sigue grabada en nuestras células. Decíamos también que esto nos limita, genera conflictos y nos limita en nuestro modo de vivir la vida, de hacer y de sentir. Hoy vamos a hablar entonces del sobrepeso y la obesidad en relación a la memoria celular. Sabemos que el sobrepeso es multicausal, que puede obedecer a cuestiones endócrinas, al consumo de ciertos medicamentos, pero nosotros acá nos vamos a ocupar del sobrepeso cuando tiene relación con lo emocional. Digamos, todos habremos pasado en algún momento de nuestra vida por la necesidad de hacer dieta. Habremos visto que estamos excedidos, sea en un kilo, 10 o 20, cuando nosotros estamos excedidos, estamos hablando de sobrepeso, no importa cuánto. Eso lo va a establecer seguramente el médico en función de parámetros que están predeterminados. Pero qué hacemos cuando tomamos la decisión de bajar de peso. Cuando consultamos a un médico nutricionista, en el mejor de los casos, o hacemos una dieta que nos pasa a nuestra amiga o que descargamos de internet. ¿Y qué suele suceder? Que no puedo sostener la dieta en el tiempo o que sostengo la dieta pero no puedo bajar de peso. Y entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar por qué. Si solamente el sobrepeso tuviera que ver con el consumo exagerado de calorías y con la falta de actividad física, sería muy sencillo bajar de peso. Con el solo hecho de someternos a una dieta, a un plan alimentario, bajaríamos de peso. Pero está sumamente comprobado que eso, en muchos casos, no es así. Bueno, ¿qué sucede cuando yo hago una dieta y no puedo bajar de peso? Evidentemente hay un conflicto no resuelto. El sobrepeso es un síntoma. Y cuando nuestro cuerpo manifiesta un síntoma, es la manera de decirnos que hubo un conflicto que esa persona no pudo resolver a nivel emocional. Entonces, ¿el cuerpo cómo lo resuelve? Generando un síntoma, en este caso el sobrepeso. Cuando una persona no puede sostener una dieta, no significa que no tiene fuerza de voluntad, que es vaga. Está el mito también de que las personas que tienen exceso de peso viven comiendo. Y eso no es así. Cuando la persona no puede bajar de peso, es porque hay algo a nivel inconsciente que lo está bloqueando. Que no le permite bajar de peso. Para entender un poco esto, tenemos que comprender cómo funciona nuestro cerebro, en realidad. Nuestro cerebro es el órgano encargado de mantenernos con vida, básicamente. Él está encargado de nuestra protección. Está siempre atento a que estemos protegidos. Tiene programas grabados a tal efecto. Y la grasa viene a cumplir con esta demanda. El tejido adiposo tiene la función de protección. De protección física y de protección mecánica. De protección mecánica, ¿por qué? Porque nos amortigua de los golpes. De protección térmica, porque nos aísla, nos da calorcito a la grasa. Viene a cumplir con esta función, entonces. Cuando nosotros en la infancia sufrimos situaciones traumáticas relacionadas con el abandono, por ejemplo. Y con esto no hago referencia a que nuestros padres nos dejaron, nos abandonaron en una casa. La psiquis de un niño puede codificar como abandono, no sé, la pérdida de un ser querido. O una mamá que a lo mejor se ausenta de su hogar por razones laborales. A lo mejor la psiquis de ese niño grabó como situación traumática. Esto no significa que todas las mamás que trabajan van a tener hijos obesos. Pero en realidad es muy particular la forma de grabar, de grabar la situación traumática. A veces el niño puede codificar como abandono. Se dan muchos casos. Yo tengo pacientes que a lo mejor han tenido que vivir con sus abuelas para poder ir a la escuela. Porque los padres vivían en otro lugar. Y por más que eso haya sido una experiencia maravillosa para el niño. El cerebro del niño asocia que si no está con la mamá o con el papá. Hay como un código de abandono. Se graba la situación traumática de esa manera. Y después puede desencadenar en sobrepeso. Generalmente el síntoma no aparece apenas se graba la situación traumática. Yo tengo pacientes que asisten al consultorio y dicen, bueno, yo desde que me separé, aumenté de peso. Pero hay que buscar porque ese fue el desencadenante. Pero la situación traumática generalmente ha sido grabada en la primera infancia. Estas situaciones relacionadas al abandono son indicios que nos dan al terapeuta. Esto no significa que todas las personas que tienen sobrepeso hayan vivido una situación de abandono. Eso es lo que tiene también de maravilloso el método. Que va a buscar la situación traumática de cada persona. Estos son indicios, indicios que nos dan la pauta a los terapeutas por dónde buscar. Pero cada persona es única y repetible y tiene su situación traumática. En las sesiones nosotros decimos que para cada síntoma se necesitan de una a cuatro sesiones. En el caso de sobrepeso habrá que tener en cuenta de cuántos kilos es el sobrepeso. Y tener en cuenta también que hay que ir trabajando a la par con el nutricionista. No perder de vista, por supuesto, la actividad física. Memoria celular es una terapéutica complementaria. O sea, no es que yo voy a prescindir de la actividad física, prescindir de los controles médicos, de la consulta con el médico. Es complementario. La sesión tiene una duración de una hora aproximadamente. Salvo en el caso de la primera, que es donde se lleva a cabo la anamnesis del paciente. Entonces, en líneas generales, la primera sesión suele durar un poquito más. Pero a partir de la segunda, con una hora, está bien. Bueno, espero que este espacio les haya resultado de utilidad. Para hacer consultas a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y anímense, porque es una excelente oportunidad para sanar y para vivir de manera plena. Muchísimas gracias. El 7 de abril, en Río Cuarto, como el culo. No se la pierdan. De corazón. Yo se las recomiendo. 7 de abril, estamos ahí. Como el culo. Chau. Chau. ¡Gracias!